Sí, estamos en un contexto de una campaña nacional de la Asociación Bancaria y bueno, con la propuesta de Silvana nos juntamos para poder armar esta campaña lo mejor posible y organizarnos con el Banco Nación también y toda la comarca, porque mañana llevamos el libro de la comarca para juntar firmas. Pasado mañana va a estar en el Banco Nación y bueno, la idea es ir por todas las instituciones que podamos que nos quieran acompañar con esta campaña en contra de la privatización del Banco Nación. Si la gente hoy quiere acceder a este libro, ¿está en el Banco del Chubut? Ahora lo tenemos acá con nosotros, de ahí nos vamos al Banco del Chubut, mañana lo llevamos a la comarca y el miércoles volvemos a Banco Nación, vamos a ver si ponemos una mesa afuera del Banco Nación para poder todos los vecinos y vecinas que se quieran acercar, los invitamos a que nos acompañen con su firma. La campaña es muy sencilla, solamente aquel que considere, digamos, por ahí justa la defensa del Banco de la Nación, poner su firma. Sí, como el otro día comentábamos, creo que en esta firma hay un montón de otras cuestiones que desde el jubilado, la jubilada lama de casa, un montón de gente que quiere participar con esta firma porque como decimos hoy es el Banco Nación, mañana puede ser cualquiera. Entonces creo que la gente es en apoyo a estas medidas, se suma a la firma de esta campaña. Victoria, ¿y por qué, digamos, la defensa? Te iba a preguntar del Banco de la Nación Argentina y no la privatización. No, hoy van por las empresas estatales, es el patrimonio, el Banco de la Nación es el patrimonio nacional y hoy van por el Banco de la Nación, mañana van por los bancos provinciales, como así también con todas las empresas estatales. Y consideramos que el Banco de la Nación, ya te digo, es un patrimonio de la República que no lo podemos perder, no podemos permitir perder el Banco de la Nación. Son más de 700 circunstancias en todo el país, ¿no? Más de 700 y también tenemos que tener en cuenta el rol social que cumple el Banco de la Nación, también como nosotros el Banco de Chubut, cumple un rol social que ningún otro banco privado lo va a cumplir. Y ahí es cuando también tenemos que preservar ese tipo de acciones que por ahí no se ven a diario hoy en día, pero que hace al servicio social que cumplimos diario, ¿no? Claro, justamente la banca oficial tiene esas herramientas de apoyo a la producción, también la posibilidad de tener el acceso a un crédito para una vivienda que a veces el Banco de la Nación lo da, pero a otros costos. A otros costos, sí, a otra rentabilidad. Y esto de abarcar las localidades recónditas que ningún otro banco, nosotros tenemos, como el Banco de la Nación, tiene sucursales en lugares en donde sería inaccesible llegar y los bancos privados no asisten para nada a esas localidades y el Banco de la Nación está en esas localidades olvidadas. Y ni hablar del apoyo al agro, al empleado diario nacional, a los estatales. O sea, hay cuestiones que los bancos privados no asisten y no abarcan, que sí el Banco de la Nación y los bancos provinciales.